Sí, sí, es así, era en torno a esta fecha tan importante, sobre todo para nuestro colectivo Sororas y la colectiva, organizamos conjuntamente con la Municipalidad de Vicuña Maquena, con la Secretaría, con la Dirección de Cultura y también conjuntamente con el auspicio del Multiespacio Cultural Dríadas, un evento, pero que tiene previamente otro tipo de acontecimiento, que era un concurso fotográfico donde apareciese justamente la consigna de la no violencia contra la mujer. Se llamaba el concurso Mujer que se expresa, florece. Era abierto a todo público, sobre todo para el público adolescente y podía hacer una foto individual o colaborativa. Y el día 25 se realizaba la elección de la fotografía ganadora, que el premio es una campaña propagandística donde se exprese la foto justamente contra la no violencia. Así que bueno, el día 25 estuvimos en Dríadas con un par de actividades artísticas donde participó el grupo femenino, juvenil de danza de los pioneros del folclore, dos acróbatas de tela, Nalina y Luisina, la cantante Soraya Sosa, y la elección de la fotografía que estuvo a cargo del profesor y director de Cultura, Carlos Boaglio, un integrante de la colectiva y un integrante de las Sororas. Mariela, bueno, en lo que respecta a la participación de la foto, digamos, del concurso, ¿hubo interés en participar? Sí, 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 la verdad que sí, por ahí no individualmente, hubo, hubo, hubo trabajos individuales, de hecho el segundo premio es individual, y sobre todo los chicos se expresaban de manera colectiva, de manera colaborativa, recibimos 18 fotografías, hicimos una preselección y quedaron 6 fotografías, y en eso se hizo la elección de la ganadora. Es decir, ¿se puede notar de que hay preocupación, hay interés en luchar contra este flagelo? Totalmente, sí, sí, hay un interés, ha habido una participación muy, me parece muy fuerte, y una consulta sobre qué se podía, qué no, y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos, porque también la franja etaria era amplia, había desde chicos muy chicos, también había adultos, así que bueno, fue muy lindo recibir esos trabajos. Dentro de esta preocupación pasamos anoche una nota en Río Cuartos, se han hecho 5.000 denuncias en lo que va del año, en contra, digamos, por violencia de género, y principalmente por violencia familiar también, bastante preocupante. Sí, el número va aumentando, es preocupante, es preocupante también este último dictamen que ha tenido la justicia, con este caso que estamos viendo, es preocupante que estos dictámenes y estas sanciones sean con una mirada muy patriarcal, porque uno ve las diferencias entre cuando se juzga y se sentencia a un hombre y a una mujer, y cuando a lo mejor ha sido mucho más grave un caso que el otro, que está de público conocimiento, realmente es tristísimo y es ver que crece la violencia y el desamparo que uno tiene desde el lugar de la justicia, ¿no? Ya lo vimos con la chica Laura Mancilla en Río Cuartos y con María Soledad Morales en Catamarca, es decir, donde se juzgó tanto la víctima y por ahí no tan el victimario, ¿no? Sí, sí, estamos, y que esos han sido casos, la verdad que fueron los primeros que empezamos a despertarnos como sociedad y a desnaturalizar esa situación, pero que siguen sucediendo, ¿cuántos años van de María Soledad y aún ahora uno está viviéndolo en carne propia estos días con lo que está pasando, ¿no?